¡Piudoooooo! Muy bien amigos, en el capítulo anterior pudimos ver como nuestra querida Kumoko enfrentó a estas criaturas de rango A, que eran sus hermanas mayores, las Taratecs. Algo que me llamó mucho la atención, lo presente en el capítulo anterior, pero lo vuelvo a repetir por acá. Es que estos eventos se suponen que tendrían lugar una vez que Kumoko escapara del gran laberinto de Arroz. pero vemos que no fue así vemos que está teniendo un lugar una forma bastante prematura en la historia, esto me llama la atención más, sin embargo no significa que no haya que sea relevante en la parte de la historia pero tendremos que avanzar un poco más para saber exactamente qué es lo que está pasando por aquí como siempre espero disfruten del contenido, de ser así recuerden apoyarnos con like y comentarios y esperen que están por acá no olviden suscribirse, capítulo del día de hoy vamos con lo que viene siendo un especial lo vamos a dividir en dos partes ya que es bastante exceso que va a hablarnos un poco sobre los acontecimientos posteriores a lo que fue esta batalla de Kumoko, pero desde la perspectiva de los aventureros y en este caso de una comitiva especial que están enviando para investigar y domar a las criaturas que han logrado derrotar a estos Taratex Arps que sin duda alguna eran bastante poderosos así que esto va a estar bastante interesante y quiero recordarles como siempre que pueden ir también a nuestros canales hermanos el youtuber y los youtubers de Rosman donde encontrarán más contenido de trabajo para ofrecerles los enlaces están en la descripción y así nada más que decir vamos a dar inicio a este resumen y espero lo disfruten volumen 3 capítulo especial 2 la pesadilla del laberinto parte 1 qué horrible momento esa fue mi primera impresión cuando me hablaron sobre este trabajo acababa de recibir una carta que decía que mi hijo había nacido y tenía ganas de volver a casa cuando llegó la tarea además de no ser capaz de estar al lado de mi esposa mientras estaba de parto ahora ni siquiera podré ir a ver la cara de mi hijo antes de que me llamen a cumplir mi deber a pesar de que el imperio está de un humor festivo ahora que finalmente ha nacido un príncipe tan esperado el actual rey espadachín ha sido bendecido con poca descendencia y se había rendido a medias hasta que finalmente tuvo un hijo el nombre del niño Hugo fue anunciado en todo el país poco después de su nacimiento es fácil imaginar lo extremadamente feliz que debía estar el rey espadachín me gustaría celebrar el nacimiento de mi propio hijo de un modo similar pero en todo caso eso me llena de melancolía por supuesto esto se debe principalmente a que no puedo ir a conocer a mi hijo pero la naturaleza de esta misión hace que mi corazón se vuelva más pesado me han ordenado domesticar al misterioso monstruo que ha aparecido en el gran laberinto de El Roy si no puedo debo destruirlo de inmediato esas son mis instrucciones la solicitud vino del pequeño reino de Oates el cual contiene una entrada al gran laberinto de El Roy este laberinto es esencialmente el único medio de viaje entre los continentes la excepción son los puntos de teletransporte pero las únicas personas que pueden usarlos con las figuras más importantes de la realeza o individuos extremadamente ricos el reino de Oates pidió ayuda a nuestro imperio por el extraño aumento en el número de monstruos en el gran laberinto de El Roy el imperio envió de inmediato a las tropas estacionadas más cerca de la frontera con el reino de Oates esta unidad está compuesta principalmente por segundos y terceros hijos de nobles pero no son menos poderosos que cualquier otra tropa se asumió que ellos encontrarían la causa de la anormalidad y regresarían rápidamente a casa y eso es exactamente lo que sucedió sin embargo no fue de la manera en que esperábamos las tropas realmente huyeron a casa huyeron de un misterioso monstruo tipo araña según el informe una mirada al monstruo ya les dijo que podría fácilmente aniquilarlos a todos la causa del llamado brote fue que los monstruos de los alrededores habían huido de este monstruo araña expulsando a otros monstruos de sus hábitats las tropas investigadoras informaron que el monstruo estaba por encima de sus habilidades y que debería montarse una fuerza especial para derrotarlo al principio este informe fue causa de risas como si fuera una absoluta tontería sin embargo el detallado informe escrito y el testimonio del guía del laberinto que los acompañó confirmaron el peligro de este monstruo como mínimo su nivel de peligro es A puede que incluso alcance el nivel S si un monstruo tan peligroso saliera del laberinto el daño sería catastrófico pero al mismo tiempo extraños rumores comenzaron a extenderse un monstruo araña que ayuda a los humanos fue avistado en el gran laberinto de El Roy un investigador local inmediatamente buscó la fuente de este rumor resultó ser un grupo de aventureros que afirmaban ser atacados por un peligroso baladorado de El Roy en el estrato superior cuando la araña de repente lo derrotó e incluso curó a los miembros moribundos de su grupo que completo disparate ese era mi pensamiento al respecto como domador de monstruos estoy mucho más informado sobre los monstruos que una persona común los monstruos tienen poca inteligencia pero no son unos completos de cerebrados pero solo un monstruo de clase legendaria tendría el suficiente intelecto como para tomar una acción como esa si esta historia es cierta ese monstruo araña debe ser un monstruo de clase legendaria y uno con una inteligencia considerable no hay forma de que pueda derrotar a una bestia como esa sin embargo si eso realmente ayudó a las personas entonces quizás es amigable con los humanos quizás eso signifique que podría domarlo con un poco de suerte y ahora ha llegado mi turno realmente no tengo nada de suerte si este monstruo araña es realmente un monstruo de clase legendaria como indican los rumores dudo que tenga alguna posibilidad de ganar incluso si ese o es el caso es seguro que será como menos un monstruo de rango a domar un monstruo así es bastante difícil para formar un contrato con la habilidad de entrenamiento de criaturas uno debe ganar la aceptación del monstruo o forzarlo a entrar en el contrato con fuerza bruta los monstruos rara vez están dispuestos a subordinarse por lo que generalmente es necesario vencerlos primero así que tendría que dejar a ese monstruo de rango a inmóvil sin matarlo en una situación en la que ya es lo bastante difícil ganar esta condición lo hace aún más desafiante especialmente con un monstruo que es al menos nivel de peligro A si es más alto que eso incluso solo derrotarlo será extremadamente difícil necesitaba traer algún apoyo y aún así ejem pensar que alguien como yo debería explorar un laberinto a mi edad qué desafortunado junto a mí está el mago más poderoso del imperio el maestro Ronant él es, de hecho, un mago increíble pero su personalidad puede ser bastante difícil puede ser salvaje y egoísta como mínimo ese hombre ignorará fríamente las órdenes y abusará de quienes lo rodean maestro Ronant si este monstruo es de rango S o superior necesitaremos su poder por favor trate de tener paciencia conmigo ya lo sé pase lo que pase lo manejaré con facilidad considera tu seguridad garantizada el hombre está generalmente de buen humor y divertido pero el problema es que su actitud no cambia en absoluto aunque esté en el capo de batalla aún así no se puede negar su fuerza es conocido como el mago humano más fuerte y tiene el poder de respaldar esa afirmación nuestro grupo para esta misión está compuesto por mí el maestro Ronant 30 guerreros del imperio y 4 guías me hubiera gustado traer al guía del laberinto que estuvo con el grupo anterior pero se negó rotundamente dijo que no deseaba volver a acercarse a esa cosa es una pena pero no hay nada que hacer con eso supongo que debería saber apreciar la información de que incluso un experto veterano guía del laberinto estuviera tan aterrado de ese monstruo no es que esta información sea exactamente tranquilizadora en cualquier caso nuestro primer deber es localizar al monstruo ¿no es este el lugar donde se dice que fue encontrado el cadáver del guayber? sí, debería ser bueno, aquí no hay nada hemos llegado a lo que se conoce como el gran pasaje según el informe aquí es donde se encontró por última vez al monstruo sin embargo, aunque hemos encontrado el nido que supuestamente contenía un guayber muerto no hay nada en el interior bueno, técnicamente supongo que no hay nada aparte de unos pocos objetos duros que podrían ser restos de la comida miro alrededor de las redes de nuevo a juzgar por el polvo en los hilos y el estado del interior parece muy probable que el nido esté abandonado no hay signos de que se haya usado recientemente parece que se ha reubicado en un nuevo nido ya veo entonces supongo que debemos peinar la zona a fondo bien pasamos los siguientes días buscando cuidadosamente por los alrededores sin embargo todavía no hemos visto signos del monstruo en cuestión aún nada bastante extraño guías ¿hay algún lugar en esta área que aún esté por explorar? los cuatro guías piensan por un momento hasta que uno finalmente habla hay un camino cercano que conduce al estrato medio tal vez quepa la posibilidad de que el monstruo haya ido para allí pero un monstruo araña debería ser débil al fuego por eso nunca lo hemos considerado anteriormente eso tiene sentido las posibilidades son bajas pero no imposibles el estrato medio del gran laberinto de El Roy es conocido como un infierno lleno de magma sin el equipo adecuado es imposible explorarlo y dadas nuestras raciones y el agotamiento de los últimos días de investigación probablemente deberíamos retirarnos pronto está bien entonces investigaremos ese camino hacia el estrato medio y si no hay nada allí abandonaremos el laberinto los guías nos llevan al camino en cuestión ¿pero qué? la guía que camina en la delantera de repente suelta un grito y se queda congelado en una posición antinatural ¿qué ha pasado? no lo sé ¿qué es esto? no me puedo mover espera otro guía empieza a acercarse pero el maestro Ron Ant lo detiene levanta la luz y mira con cuidado es terriblemente difícil de ver pero hay hilo en el camino siguiendo las palabras de Ron Ant también miro más de cerca efectivamente puedo distinguir el hilo que ocasionalmente capta la luz ¿qué es eso? puede que hayamos encontrado a nuestro monstruo con una inspección más cercana el hilo está dispuesto en una forma radial ordenada es inequívocamente una telaraña alguien cortó el hilo y la soltó uno de los soldados se acerca para liberar al guía atrapado con una espada no obstante ¿no puede cortarse? el maestro Ron Ant parece impresionado la espada lanzada hacia abajo por el soldado al igual que la de la guía había dejado de moverse tan pronto como tocaron el hilo el soldado intenta tirar de la espada pero esta no se mueve guía tenga paciencia esto puede calentarse un poco está bien el maestro Ron Ant usa magia de fuego la maneja de manera experta para quemar el hilo alrededor de la guía sin herirla a ella al menos ese es el plan no está ardiendo magia menor o no se supone que el hilo de araña es extremadamente inflamable pero la red permanece intacta tendré que aumentar la potencia del fuego entonces las llamas surgen del maestro Ron Ant envolviendo el hilo una luz deslumbrante llena el oscuro pasaje de la cueva o vaya es un poquito demasiado fuerte la guía logra escapar aunque con la ropa parcialmente quemada el problema es que las llamas ahora se han extendido a lo largo del pasaje ahora lo he hecho de acuerdo si el monstruo está ahí seguramente se enfurecerá en ese caso podemos olvidarnos de cualquier esperanza de que pueda ser amigable lo que significa que domesticarlo sería efectivamente imposible si tenemos suerte quizás esta red esté abandonada también uno ciertamente puede esperar ya que todavía no ha aparecido debe de estar ausente por el momento o ha dejado de usarlo por completo eso estaría bien si las afirmaciones de los aventureros son ciertas esta araña aparentemente deambula libremente por el laberinto y supuestamente incluso puede usar teletransporte nunca había oído hablar de un monstruo que pudiera usar teletransporte el cual solo unos pocos humanos han dominado si eso es cierto eso significa que si está fuera ahora puede teletransportarse de vuelta a aquí en cualquier momento todos, estar preparados para la batalla en cualquier momento le digo a los soldados debemos estar preparados para cualquier cosa oh, no hay que preocuparse por eso mientras yo esté aquí no debéis temer a ningún monstruo normalmente la confianza del maestro Ronan sería tranquilizadora pero en esta situación tan solo parece delirante el hilo se quema y el fuego desaparece con el fuego apagado avanzamos cuidadosamente por el camino los restos carbonizados del hilo cubrieron una distancia considerablemente larga es difícil de prenderle fuego pero una vez prende es bastante frágil sí, eso parece las llamas aparentemente se han extendido hasta bastante lejos continuando por el camino que parece demasiado largo como para llamarse nido llegamos a una gran área abierta ¿qué es esto? la entrada al estrato medio responde un guía ahora que lo pienso el aire está bastante caliente el camino que hemos estado siguiendo parece haber ido inclinándose gradualmente hacia abajo hay algo ahí más abajo es difícil decir que es exactamente debido a la pendiente cuesta abajo pero hay varias cosas grandes tiradas por ahí todos están preparados las tropas entran en formación y se acercan con cautela me quedo atrás con el maestro Ronant y los guardias sacado una piedra de apreciación del bolsillo de mi pecho oh una piedra de apreciación ¿verdad? y de nivel 8 por lo que veo sí, apreciación es indispensable para un invocador usted también lo usa maestro Ronant en efecto tengo la habilidad a nivel 8 eso es muy impresionante como uso la piedra de apreciación con frecuencia he obtenido el suficiente dominio para alcanzar el nivel 3 pero 8 es realmente no es poca cosa lo he ido elevando durante todos los años que llevo estudiando magia solo a esta edad finalmente conseguí llegar al 8 quizás sería más prudente pasar el tiempo de uno usando piedras de apreciación que subiéndola de nivel para una persona ordinaria, sin duda entonces, ¿qué le dice su apreciación de eso? señalo más adelante al cadáver de un enorme monstruo araña el cadáver de una Archteratect, parece Archteratect un monstruo legendario más alto que el rango S solo un paso por debajo de la reina Teratect su nivel de peligro es S y esta ha sido reducida a un cadáver destrozado no solo eso sino que también hay 3 cadáveres de Gran Teratect cerca además de los cadáveres de muchos otros individuos de tipo Teratect demasiados como para contar y mira más de cerca ¿ves eso? parece que han sido parcialmente comidos no me había dado cuenta desde esta distancia pero aparentemente, el maestro Ronan sí que lo hizo lo que significa que algo no solo derrotó a la Archteratect sino que se aprovechó de ella un escalofrío recorre mi cuerpo muy bien mis goutubers, hasta aquí llega esta parte tan interesante e intensa de la historia espero en verdad lo hayan disfrutado de ser así, recuerden apoyar nuestro contenido con un like y comentario si esperan que están por acá, no olviden suscribirse a las notificaciones en breve vamos con mucho más así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y así nada más que decir soy el goutuber y nos vemos en el siguiente resumen hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!